Chihuahua, SoutuSong Un poquito campeada, sí Pero estuvo buena, también me topé con un hip hop O sea, jugadores veteranos En la partida, aunque yo también soy veterano Lo único que yo no tengo el Sakura, pero yo soy veterano Porque tengo bastante tiempo jugando a este juego Y eso me convierte en veterano Pero bueno, yo te dejo con el video Espero que te guste muchísimo, si te gusta Deja tu like y suscríbete si eres nuevo Por acá, hermano Y pues bueno, muchas gracias por su apoyo También y ya, ahora sí, te dejo con el video ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por sus comentarios Tan hermosos Y pues bueno, recuerden que en la descripción Tienen unos links para que puedan ganar Unos diamantes y pases Elites totalmente gratis Así que, ya saben, comencemos Con el video ¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien Pues bueno, estamos aquí con una nueva partidita En Classificatory Como ven, vienen dos enemigos para acá Para la parte alta de Brasilia Solamente cayeron dos aquí Y pues vamos a ver que hacemos Aquí tenemos una MP40 Perfecto, aquí tenemos una plasma Muy bien, vamos a ver Un bate Bien, quiero ver si me llevo las dos muertes Que cayeron aquí O sea, los dos enemigos que cayeron acá Estará un poco complicado Porque seguramente se vayan O se maten entre ellos Pero bueno Voy a intentarlo Vamos a ver Aquí tenemos un botiquín Tiramos esto Que no lo necesito No sé por qué siempre agarro una pistolita Sí, nunca la uso O sea Innecesario totalmente Pero bueno Vamos por acá Tranquilamente A ver si encontramos Una escopeta Una cosa así Una AP90 de acá Quedo con una AP40 Mejor Un astil por dos Excelente Mira Allá hay uno Allá al fundito hay uno Y el otro te lo tenemos acá Bien Vamos por el otro Que estaba por acá El otro Ojo Que escucho un disparo Ahí con silenciador Escuché a alguien disparando Por ahí Por la Por acá Ajá Bueno Eso supongo que no es para acá ¿Verdad? Entonces vamos por el tipo Que lo vi que venía Por aquí Por el árbol Vamos a ponernos esto Por si acaso Para tener Un poquito de EP Que nos puede ayudar Bastante El compa No lo veo Yo lo vi que venía Entrando para acá Seguramente está arriba De esta casa No lo sé Realmente Pero vamos a comprobarlo Pues no No está aquí En esta casa No sé dónde se metió El tipo Vamos por los de abajo Ahora en breve Pero antes Quiero lootear Todo esto acá Bien Escucha a uno Escucha a uno Creo que está Arriba de la casa Aquí hay un planeador Perfecto Está en esta casa ¿No? Arriba Sí, sí Eso es lo lógico Lo probable Lo típico ¿No? Vamos a ver Vamos a colocar Lo sabía Sabía que no estaba Aquí en este piso Está en el tercer piso Vamos a ver Si lo matamos Ojo Vamos a colocar A colocar esto acá Nice Tiene M10 Aguántate Que la cosa Se pone complicada Porque el compa Tiene una M10 14 Uy Le hice daño Ahí Aguanta 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 Que esto se pone complicado Porque el tipo Tiene M10 14 Me puede reventar Muy sencillo Muy pero que muy sencillo Y Aparte de eso Él no quiere el combate O sea Sí lo quiere Pero quiere que yo haga todo O sea Que yo lo busque Y todo eso Porque él no quiere dar la cara Es un Sakura Venga Sakura Te partimos la máscara Perfecto Tenía M10 14 Me va a quedar con la MP40 Realmente la M10 La siento un poco malita Últimamente O yo estoy malito con ella Estoy perdiendo el toque Con la M10 14 Tengo que practicar más Con esa arma Porque esa arma Fue la que La que me Mi primer amor Fue la M10 14 Si me entiendes Pero bueno Vamos por acá Vamos por acá Que por aquí también Había gente disparando Ojito Que no veo a nadie Absolutamente a nadie Veamos Veamos Ahí un reparador Tentadora oferta Vamos allá ¿Se imaginan que tengo una mina? Sería súper épico Ahí me termine matando Pero ya casi nadie pone minas En los reparadores Joder Pues bien Pues bien tíos El tipo está Ah no No está en la casa amarilla Como que está bordeándolo Por acá Ah míralo Tienes car titán Por lo que vi Joder Tienes car titán Y angelical Qué miedo me das Hermano Me das un miedo Eres veterano bro Ahí estamos Ahí estamos Veterano Perfecto No hay nadie Según el dron Este compa Tenía una M10 14 Me bajó mucha vida Con un solo disparo Sospechoso ¿No les parece? Nada mentira Es que le me dice En verdad revienta Pero Yo estoy perdiendo El toque loco Con el arma Esa fue el arma Que me vio crecer Ese fue mi primer amor Y ahora ya Me están haciendo caca Siempre que la utilizo Gente Pero bueno Vamos a ver El dron dice Que no hay nadie Así que yo Me largo Vamos para acá Eh Ojito ojito Que no 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 Ah sí Así es Perfecto Pensé que iba a aterrizar Ahí No quería aterrizar Vamos a darnos Una vueltita Por acá Tengo dos espectadores Vamos a dar una vueltita Por acá A ver si Si encontramos Gente Está Todo calmado Por aquí Está todo muy tranquilo Incluso Se siente bien loco Se siente como relajante Estar volando así Todo tranquilo Todo en silencio Y no aparece nadie Tuvo que llegar El avión Hacer ruido Loco Tan Tan bien Que estaba Estaba yo relajándome Ya me estaba durmiendo Vamos por acá No veo a nadie Voy a tomar Altura nuevamente Por el puente Para Volver A donde vine De donde vine Listo Vamos por acá De nuevo Vamos a tomar Altura por aquí A ver si encuentra Alguien Porque ya me estoy Aburriendo Sinceramente Bastante rato Tengo ya Buscando gente Y pues no veo a nadie Ojo con la aeronave Espero que no me elimine Ojo Ay Dios Ay Dios Ay Dios Espera Espera Esto me elimina Tengo que comprobarlo Ahora o nunca No Ya se está elevando Bueno No importa No importa A lo mejor Me elimina Y pierdo la partida No sé si me elimine Cuando yo me pongo ahí En la aeronave Yo creo que no Pero Joder No quiero comprobarlo Mira hay uno allá Mal 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 Lo único que hice Fue Dar mi posición Vamos a ver Si le levantamos La mira A este compita Está en la roca Ojo Que este venía Ya Muy decidido A rushar Vamos a mandarle Una granada Por acá A ver si llega Si llega No 46 Ojo que trae Escopeta Bien Tenía la de dos tiros Pero voy a continuar Con la MP40 A ver Tenía la de dos tiros Quiero comprobar Quiero comprobar Uff Mira todo esto que tenía Si tenía Tenía la de dos tiros Pero Voy a continuar Con la MP40 Porque ya Igualmente ya se está Acabando la partida Quedan 8 La partida Muy muy lamentable Creo que voy a tener Que jugar otra Porque la cantidad De muertes Ha sido muy baja Porque me la he pasado La partida Buscando gente Bueno Hay otro por aquí Debajo Ahí está Vamos a llegarle De una Descendemos En picada Vamos en picada Chaval A ver si lo matamos Le pegué 66 Creo que se aterrizó Aquí dentro Arriba de esta casa Vamos A ver Da la vuelta Da la vuelta Da la vuelta No Oh si 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 No Dios Está abajo Ya Aguanta Me retiro un poco Me retiro un poco Porque este compita Pues que te digo Pues que te digo Se ve un jugador Bastante agresivo Y Y Le tengo miedo Jejeje No mentira Pero Ahí casi me mata Y eso me dejó Un poquito nervioso Granada Lleven sus granadas Lleven sus Se la come Se la comió Pum Toma Toma Lo sabía Eso fue Matemáticas Hijo Todo calculado Todo fríamente Calculado Y pensado Bro Nada Improvisado Jejeje No mentira Fue full suerte Yo pensé que no le iba a dar En verdad Pero Ah bien Vamos a lutear el airdrop Bueno Todo tranquilo Todo tranquilo Todo silencioso Por ahí hay paredes O sea que parece que alguien Estaba intentando entrar Tengo que moverme para la zona Ya Ojito Que esos disparos Serán para mi O no 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 son para mi Son para este compita Que está acá Ahí está Lo matamos El otro va llegando Por allá Ya lo vi Ya lo tengo ubicado Yo colocaré Mi bunker acá No estoy en zona todavía Aquí ya estoy en zona Perfecto Tengo muchísimas paredes Así que no hay ningún tipo De problema El tipo está acá No Joder Se me falló El tiro del franco Brother Lo iba a rematar ahí Con un tiro del franco Pero me falló Me falló Voy a colocar esto aquí Y aquí para asegurar La victoria Hay uno arriba de la casa Que posiblemente Se va a morir por la zona Ojo que el compa El compa está aquí Se están matando ya Uno trae escopeta Otro mató a uno Con el XM8 Nah Estaba nada de vida Loco Lo carroñé ahí Nah La partida no estuvo tan buena Realmente Tengo que admitirlo Que la partida no estuvo tan buena Estuvo un poco lenta Yo estaba ahí frío Porque no encontraba a nadie Y no estuvo tan intensa Pero Bueno Pues que te digo Es lo que hay Siete muertes Muy poco daño Pero bueno Espero que te haya gustado este video Si te gustó Deja tu like Y suscríbete Si eres nuevo Y pues bueno Yo me despido Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Chau 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 Gracias por ver el video.